Es la primera vez que Salvador Amartir vota en Estados Unidos. Con 73 años y nacida en El Salvador, se convirtió hoy en un ejemplo de las nuevas oportunidades que da California para registrarse el mismo día de las elecciones presidenciales. Todo el proceso, tanto del registro como la entrega de su voto, solo duró unos minutos y fue destacado por activistas sobre la gran oportunidad que esto representa para los nuevos ciudadanos en California. Entre mariachis, aplausos y felicitaciones, Salvador se mostró emocionada por dar voz a otros inmigrantes que no pueden votar. Que haya un cambio en nuestro país para los inmigrantes, que les puedan ayudar para que puedan sacar adelante su familia. En total, más de 8 millones de latinos han votado de manera anticipada en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, de acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados.